¡Suscríbete al canal! Lo vas a poder estar encontrando sin ningún problema Pero bueno, hay partidos que me llaman mucho la atención Lo que está pasando con sus momios Código 200 El momio de Lions bajó muchísimo 1.45 se está pagando 3.85 por el empate 3.90 por la victoria del visitante Bajó demasiado Otro partido que me llama mucho la atención Código 321 La gente le está tirando que Tondela va a ganar este encuentro Se paga 2.70 por el local 2.90 por el empate 2.05 por el visitante Insisto, mucha gente en los momios Estaba cargando que gana el local Si eso pasa, se estaría pagando bastante bien Otro partido que me llama mucho la atención Viene siendo Código 403 Tenemos San José frente a Los Ángeles FC Vean lo que se está pagando Por la victoria de Los Ángeles FC 1.67 Lo que se paga por San José 3.22 Ojo Después de lo que le pasó a Los Ángeles FC Yo no descarto en lo más mismo Que el local pueda ganar este encuentro Y sería un mega momiazo Lo que se estaría llevando También el tema del empate Está muy interesante 3.45 Entonces Lo voy a estar dejando en la descripción Para que el medio mundo Lo pueda estar descargando Sin ningún problema Y ya los tenga ahí a la mano Los códigos Que pueden estar metiendo Esta semana Obviamente En base A la quiniela base Que puedan tener De ProGol 2086 Cuídense mucho Pásenlo bastante bien Hasta luego